El primer taller va a ser este, teníamos la expectativa de tener 3, 4 comisiones, pero parece que va a ser una sola, y lo titulamos el socialismo en el siglo XXI y la situación en Venezuela, porque obviamente el socialismo del siglo XXI nace como propuesta teórica allá. El compañero Norberto Bacher es un compañero que está desde 2002, ¿estás por allá? Desde 2001 en Venezuela, está trabajando con los compañeros petroleros, dando curso con la Universidad de los Trabajadores Jesús Rivero, y bueno, lo demás lo va a decir él, y yo los dejo con él. Mucho gusto a los que nos conozco. Me ha tocado vivir los momentos, digamos, más, diría, cruciales del proceso bolivariano. Bueno, si bien, como ustedes saben, el proceso tiene una historia, ¿no es cierto? Justamente hoy, 28 de febrero, es una fecha muy alegórica, porque es el aniversario del llamado Caracaso, 1989, 27 y 28 de febrero, fue esa suerte de insurrección espontánea popular contra un sistema, un régimen que ya venía haciendo agua, el régimen llamado del punto fijismo, que se basaba fundamentalmente en un pacto que se firmó después de la caída de Pérez Jiménez, el 23 de junio de 1958, el 23 de enero de 1958, perdón, que fue una suerte de sublevación cívico-militar, con un enorme peso de la juventud, de la juventud estudiantil, con fuerte influencia de la izquierda, y específicamente de lo que en ese entonces era el Partido Comunista Venezolano. Pero no bien producido ese derrumbe del perejimenismo, las fuerzas más conservadoras de esa insurrección, que tenían como tres patas, uno, el Partido Acción Democrática, un partido de origen socialdemócrata, pero una socialdemocracia, ya cuya cabeza, que en ese entonces era Rómulo Betancourt, totalmente enfeudado al Departamento de Estado, como fue gran parte de la historia de la socialdemocracia en América Latina, cuyo epicentro estaba en Costa Rica, con el famoso Pepe Figueres, todo ese ala de la socialdemocracia, que fue durante toda la época de la Guerra Fría, de la llamada Guerra Fría, un ariete, una pata fundamental del imperialismo yanqui. Personajes que tuvimos acá, para aquellos que son de mi generación, que por suerte hay muy pocos, por suerte veo caras jóvenes, pero alguna vez habrán escuchado el nombre de un señor que tenía acá el socialismo argentí, el socialismo, el antiguo partido socialista, de cual tienen hoy estos derivados, vineristas, el prototipo de ese concepto de socialdemocracia enfeudada al imperialismo yanqui, era un señor que se llamaba Américo Yoldi. ¿No es cierto? Bueno, este Rómulo Betancur era exactamente de ese palo. Y este, era una de las patas sobre la cual se institucionalizó un nuevo régimen. La otra pata era el socialcristianismo, el partido llamado, cuya sigla es COPEI, partido de reingambre social cristiano, ¿no es cierto? Por supuesto, con nexos con la iglesia. Y la otra pata era una formación política menor, la URD, Unión Republicana Democrática. Rápidamente conformaron un bloque, un pacto punto fijo por el lugar donde se firmó ese acuerdo, que fundamentalmente era un acuerdo anticomunista. Excluía claramente del gobierno a aquellas fuerzas que habían sido bastión en la lucha contra el perejimenismo. ¿No? Y en particular al Partido Comunista. Esto dio lugar, yo hago esta referencia histórica porque me imagino que hay muchas caras jóvenes no tienen por qué conocer esa historia, ¿no? Incluso para nosotros como latinoamericanos la historia venezolana era, incluso en las épocas de los 60, 70 era bastante desconocida, ignorada, igual que recíprocamente, ¿no? Y rápidamente esto provocó ese régimen, provocó una ruptura por izquierda del partido mayoritario que era Acción Democrática del cual salió el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionario, y el Partido Comunista que se lanzaron por influjo, imagínense, estamos hablando de enero del 58, inmediatamente se produce la Revolución Cubana un año después. Toda esa oleada de influencia que ha tenido la Revolución Cubana, el periodo de la Revolución Cubana, y uno de los primeros lugares que visitó Fidel después del triunfo fue Caracas. Eso llevó a gran parte de aquella juventud que son los viejos dirigentes que quedan ahora a la guerrilla. a distintas formas de guerrilla. De cualquier manera, ese proceso histórico fue derrotado, si no vamos a entrar en detalle porque no es lo que nos interesa en este momento, fue derrotado, el régimen gobernó a sus anchas y sobre la base de la monoproducción petrolera, por supuesto con las grandes compañías multinacionales que si estuvieron metidas desde el origen del principio del siglo cuando se descubre el petróleo en Venezuela con toda esa enorme influencia y su suerte estuvo atada a un país monoproductor de petróleo a las alzas y bajas de los precios petroleros. La conclusión es que esto derivó en un régimen totalmente excluyente en una Venezuela por un lado como llaman allá una Venezuela saudí saudita con toda esa magnificencia para ciertas clases que viven ligadas a esa producción o beneficiarias de esa producción y una enorme exclusión para inmensas mayorías bueno con las mayores villamiserias de américa latina que allá las villamiserias ellos las llaman barrios los barrios de ellos son nuestros villamiserias esos enormes rancheríos que además cuentan con la desventaja de no estar estructurados sobre una llanura si no tienen que montarse como las favelas sobre los cerros o en chile construir uno arriba de otro lo cual trae enormes dificultades de todo tipo de acceso de suministro de agua porque hay que bombear el agua en contra de la gravedad etcétera 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 bueno esa era la venezuela que se insurreccionó que estalló se iniciaba el segundo gobierno de carlos andrés pérez un social demócrata de este adeco un adeco de este tipo de y necesitaban plantear se planteaban un ajuste al estilo clásico de los que nos imponían en toda américa latina por una crisis de deuda externa exactamente muy parecido a todo lo que vivimos en los distintos países de américa latina con un acuerdo con el fmi y eso empezaba con un aumento simbólico del precio de la gasolina la nafta que provocó un estallido del cual dejó fue durísimamente reprimido hay una cantidad de muertos que no se sabe si habla de tres mil etc en realidad nunca se sabe fue un masacre la consecuencia inmediata de esto fue que una parte de la juventud militar donde ya había tradicionalmente sectores de izquierda la conformación del ejército venezolano es muy particular no no ha sido estructurado no se estructuró históricamente exactamente al mismo modelo prusiano que tenemos nosotros acá en el sur los chilenos no es cierto no adoptaron exactamente el mismo modelo por razones históricas y ya desde aquel desde aquel ya época del punto fijismo cuando había guerrilla hubo insurrecciones militares a favor de la guerrilla en los años 62 63 en Carupa en Puerto Cabello que fueron aplastadas insurrecciones importantes digamos por izquierda y todo un ala nacionalista un ala militar nacionalista donde con un nacionalismo muy confuso donde se confundían a veces ideas de izquierda con derecha pero que eran básicamente anti-yanquis fundamentalmente anti-yanquis bueno hoy se cumple un aniversario de esa insurrección ellos remiten como antecedente histórico del proceso bolivariano esa insurrección y por supuesto el levantamiento militar que encabezó el propio Chávez como parte de esa juventud militar el 4 de febrero del año 92 porque los militares fueron parte de cañón carne de cañón en esa revuelta fueron los encargados de salir a reprimir al pueblo y ellos mismos también estuvieron muertos y una parte de la juventud militar que por supuesto venían trabajando y conspirando desde adentro desde hacía muchos años en el caso de Chávez lo relata más de 10 años formando células adentro del cuerpo militar dijeron que nuestro ejército no sirva nunca más para reprimir el pueblo es decir en cierto sentido esa tradición democrática bueno eso después cristalizó por supuesto la insurrección militar fue derrotada todo el equipo fue preso después pero eso generó un colapso y una crisis del régimen Carlos Andrés Pérez fue destituido se hizo un gobierno de transición se volvieron a llamar elecciones y hubo el último gobierno de Caldera que al vencer su mandato tuvo que aún en las condiciones que fijaron ellos con todo el control del aparato dar elecciones y pese al control de todo el aparato triunfó Chávez en el año 98 asumiendo a principio de 1999 y se inicia el proceso que hoy llamamos revolución bolivariana y se inician como ustedes saben posiblemente yo esto que les estoy contando o algunos de ustedes lo sepan a esta altura pero bueno es bueno ponerlo en contexto ¿no es cierto? para entender la problemática que hoy atraviesa Venezuela ese gobierno se inicia el gobierno de Chávez con un derrumbe total del viejo aparato político es decir empieza con una revolución política por la vía como empiezan todas las revoluciones por otra parte destruyendo el aparato político ¿y cómo se destruye? bueno se destruye de una manera muy peculiar que es llamando a una asamblea constituyente consigna que por otra parte tampoco es nueva en la historia porque cuando revisamos la historia de las revoluciones sabemos que la consigna de la asamblea constituyente desde la revolución francesa en adelante pasando por la revolución rusa y demás siempre estuvo estuvo presente como forma de derrumbar un régimen político y abrir camino a otro bueno en Venezuela esa asamblea se hizo con predominio mayoritariamente absolutamente chavista o desde un bloque muy heterogéneo que en ese momento recibía el nombre de polo patriótico heterogéneo digo tanto desde el punto de vista de su composición social como de su composición ideológica pero abrió camino a una de las constituciones democráticas más avanzadas seguramente de américa latina y posiblemente del mundo y desde entonces la revolución este proceso de revolución bolivariana ha ido avanzando en un proceso de fases de etapas de pasos como quieran llamarle para aquellos que son partidarios seguramente de la llamada revolución permanente no es cierto pero ha dado una serie de pasos que bien bastante definidos incluso por sus planteos políticos yo he tratado de hacer algunos apuntes porque como el tema es muy vasto primero para no ocupar demasiado tiempo y segundo para no perderme en algunos meandros porque podríamos hablar de muchas cosas entonces es decir esto precisamos en primer término alguna así que me van a permitir ir leyendo en aras de la brevedad del tiempo y dar lugar a lo que ustedes se plantean un taller un debate no escuchar a un viejo no es cierto hay que precisar algunas premisas que son las que estoy enunciando sobre las cuales desarrollamos los argumentos y conclusiones subsiguientes por supuesto algunas para muchos de ustedes serán obvias o no constituyen ninguna novedad pero entiendo que hoy es necesario explicitarlas especialmente en vista de las polémicas que cruzan al propio campo bolivariano en Venezuela y más allá a casi toda la izquierda de nuestra región a diferencia de algunas tendencias o analistas políticos bolivarianos que en el último tiempo parecieran afirmar que la llamada revolución bolivariana ha entrado en una suerte de vertiginosa e irreversible caída donde incluso algunos ya la dan por enterrada comienzo por afirmar que en Venezuela el proceso revolucionario nacido con Chávez e impulsado por él de contenido democrático antiimperialista y que intenta avanzar al socialismo y a eso me refería cuando decía que atravesaba algunas frases es decir este proceso sigue plenamente vigente es decir que mi primera afirmación o tesis es esta agregaría esta afirmación es insuficiente para entender la realidad si no precisamos la fase que atraviesa el proceso bolivariano en esta conjuntura política es decir si no se determina la situación de las relaciones de fuerzas concretas entre revolución y contra revolución esa unidad contradictoria que impregna a toda sociedad que vive un proceso de transformaciones profundas en sus relaciones sociales y en la ecuación de las clases que se disputan el poder político decimos con claridad que en el contexto de la aguda lucha de clases que vive todos estos años Venezuela hoy la revolución está a la defensiva esta es una segunda conclusión que yo quisiera remarcar hoy la revolución está a la defensiva situación que no empezó con la salida del escenario de Chávez pero que a partir de ese momento se produce un salto cualitativo en el accionar de las fuerzas contrarrevolucionarias que no puede ser ignorado no es la primer acometida que sufre el proceso revolucionario ni tampoco tiene el dramatismo de los acontecimientos golpistas de los años 2002 2003 pero a diferencia de aquellos episodios que prontamente fueron derrotados por la acción conjunta desde abajo y desde arriba para decirlo de alguna forma en un lenguaje más trivial a nuestros debates políticos esto es con una gran movilización popular y la acción del gobierno de la revolución esta vez las fuerzas reaccionarias parecieran tener mayor capacidad para prolongar esta ofensiva en el tiempo con esta continuidad las fuerzas revolución y contrarrevolución reaccionarias o contrarrevolucionarias como quieran perdón tengo un poco mal la garganta se benefician no solo económica y políticamente sino lo que es mucho más peligroso socavan la confianza de importantes sectores populares pobres que son la base social decisiva del chavismo en la capacidad de respuesta por parte del gobierno del presidente Maduro con un agravante que esto ocurre cuando aún no están suficientemente afianzados sus nexos y su ascendencia política con la multiplicidad de sectores sociales y políticos que conforman el bloque bolivariano una condición imprescindible para toda nueva dirección de un proceso político de masas que Chávez lo haya designado a Maduro para transitar una situación irreversible no significa que le haya podido transferir inmediatamente su ascendencia sobre todo esa heterogeneidad de fuerza son dos cosas distintas y esta situación obviamente la derecha la percibió desde el primer día y tiene bajo fuego al gobierno de Maduro además esta situación es mucho más exigente para quien debe cumplir el papel unitario que a lo largo de 15 años demostró Chávez lo cual le permitió al líder histórico orientar estratégicamente a esta multiplicidad de fuerzas heterogéneas revolucionarias en las distintas conyunturas y transitar exitosamente los necesarios virajes tácticos que toda lucha política impone Chávez pudo hacer durante años mantener la unidad darle direccionalidad estratégica y adecuar los virajes tácticos a veces importantes decisivos sin comprometer el proceso de unidad de las fuerzas de un conjunto de fuerzas sociales e ideológicamente heterogéneas por ejemplo cuando planteó en el 2005 a fines del 2005 o a principio del 2005 perdón planteó la necesidad de pasar al socialismo en el 2001 cuando yo llegué a Venezuela invitado por algunos compañeros para hacer un proceso de formación temporal que ya se prolongó por más años de lo que yo esperaba en Venezuela nadie hablaba de socialismo ni siquiera los que venían de la vieja izquierda guerrillera salvo contadísimas excepciones exactamente igual de lo que pasaba acá decían que bueno que el socialismo era cosa del pasado que no se podía etcétera que había cambiado el contexto es decir un montón de argumentaciones que ustedes conocen y yo no voy a repetir porque todos vivimos exactamente lo mismo entonces cuando Chávez impone ese viraje al socialismo lo puede hacer manteniendo esa unidad antes lo había hecho cuando anunció en febrero del 2004 una guerra total con el imperialismo en un acto después del ataque y el sabotaje a la industria petrolera cuando los trabajadores ante una nueva provocación del gobierno de Bush un sector importante de trabajadores petroleros de Oriente y esto se los cuento porque lo viví se movilizaron por cuenta propia y autónoma a Caracas frente a la embajada Yankee y presentaron un acta un apetitorio de repudio planteando ahí que si seguían las provocaciones de Washington los trabajadores petroleros no iban a mandar ni una gota más de petróleo a Estados Unidos Chávez toma inmediatamente esa consigna y hace un acto como lo que hacía Chávez de masa por supuesto y la plantea como línea oficial de la revolución y del gobierno es decir que Chávez fue capaz de producir estos virajes tácticos en este caso a la izquierda si ustedes quieren llamarlo de alguna manera manteniendo la unidad del movimiento cosa que algunos de muchos de sus colaboradores cercanos o momentáneamente cercanos producía hasta pánico estas posiciones de Chávez pero Chávez pudo hacer esto obviamente Maduro no está en estas condiciones por la circunstancia en lo sustancial la actual conjunción de fuerzas que se mueven contra el gobierno reproduce tanto por sus componentes como por sus fines políticos la misma alianza contrarrevolucionaria que intentó sin éxito derrumbar al comandante Chávez durante 14 años actuando en forma similar aunque en aquel momento no lo lograron darle una continuidad tan prolongada recuérdese que primero lo intentaron por la vía expedita del golpe de estado en abril del 2002 inmediatamente después trataron de generar un colapso económico mediante el sabotaje a la producción petrolera organizado a través de los tecnócratas de la derecha que entonces controlaban a la estatal PDVSA y finalmente cuando obligadamente porque la revolución le cerró los caminos extra constitucionales se tuvieron que encauzar por la vía de la confrontación electoral donde también fueron derrotados reiteradamente el reciente intento sedicioso de estas últimas semanas que debían protagonizar algunos oficiales de la aviación militar es sólo la parte menos visible de una persistente y ya larga ofensiva contrarrevolucionaria que enfrenta la revolución bolivariana se viene desarrollando desde hace tiempo en distintos campos a través de actores diferentes no siempre articulados orgánicamente ni adecuadamente sincronizados pero que ha logrado no sólo prolongarse sino impactar por encima de las capacidades reales que tienen sus protagonistas locales gracias al impulso que reciben desde Washington allí se generan las líneas de acción principales para unificar a un heterogéneo conglomerado de viejas y nuevas dirigencias políticas de la oposición a élites culturales y académicas junto a poderosas fuerzas empresariales auxiliadas por la jerarquía de la iglesia en el objetivo central del derrocamiento del gobierno del presidente Maduro en el menor tiempo posible para lo cual también contribuyen desde allí con un fuerte sostén logístico una acción diplomática provocativa y un despliegue concertado de las cadenas mediáticas internacionales destinado a confundir a la opinión pública mundial y aislar al gobierno venezolano a pesar que entre aquel periodo de Chávez y el presente los grandes actores sociales y políticos enfrentados no cambiaron como tampoco cambiaron las contradicciones más profundas que originaron y alientan la confrontación histórica entre estas fuerzas aún irresuelta hubo cambios significativos tanto al interior del bloque revolucionario como en el de la contrarrevolución así como en el contexto internacional en particular en el de nuestra región que condicionan la revolución bolivariana y necesitan ser repito hubo cambios en el contexto internacional en particular el de nuestra región que condicionan la revolución bolivariana y necesitan ser examinados para una mejor comprensión de los riesgos inmediatos que la misma enfrenta y los caminos posibles para conjurarlos veamos esquemáticamente algunos de estos cambios comenzando por resaltar algunos aspectos del contexto regional obviamente por imposibilidad de tiempo no me puedo referir a todo el contexto internacional así que me voy a limitar a lo regional como en todo proceso revolucionario también en el bolivariano los factores externos son condicionantes de la revolución pero son las fuerzas motrices interiores las determinantes del futuro de esta revolución hablando del contexto revolucionario podríamos decir que si tomamos como punto de comparación aquellos años que van del 2000 al 2005 2006 o 2007 por poner un cierto fecha que siempre tiene algún nivel de arbitrariedad vivimos en la región un relativo reflujo de masas es decir en toda la región hay una menor capacidad con particularidades según cada país y según las circunstancias pero vivimos un retraimiento un reflujo comparado con aquel periodo histórico que había sufrido un ascenso en relación a la trágica década del 90 que nos cruzó a todos hoy vivimos no es cierto un relativo reflujo de movimiento de masas aún en aquellos gobiernos o en aquellas zonas que permanecen más estables en este sentido voy a retomar la expresión que ha hecho un analista uruguayo Raúl Siveki que ha llamado a este proceso la lulalización de los gobiernos de izquierda y de los movimientos progresistas entendiendo por lulalización es decir simbolizando en lo que fue el gobierno de lula una suerte digamos de institucionalización de institucionalidad de confluencia de convivencia entre estas fuerzas que venían de movimientos de masa con algunos planteos de transformación social pero que están en un proceso de convivencia de permanencia de supervivencia cuando hablo esto incluso nos referimos hasta al propio proceso que tiene ondas raíces de masa como es el caso de Evo Morales de Bolivia pero también en conjunto esta es una situación que hoy vive que hoy rodea a la revolución bolivariana y de la cual ella misma no puede estar exenta de estos aliados de esta circunstancia de estos aliados en realidad esto nos conduce a un problema mucho más general sobre el cual yo tengo una posición y la voy a dar que excede el marco de la revolución bolivariana y que es el proceso el marco general de la revolución que es un tema muy profundo qué relación hay entre reforma y revolución qué vínculo hay entre estas fuerzas reformistas hoy estamos frente a grandes movimientos amplios aquellos que tienen incidencia de masa por supuesto donde hay una fuerte convivencia entre reforma y revolución entre fuerzas reformistas y fuerzas revolucionarias el proceso bolivariano siempre ha sido así siempre ha sido así y gran parte de nuestra América Latina de aquellos procesos también son así por eso es que tenemos alas más de derecha más o menos radicales más radicales más izquierdistas etcétera etcétera es decir hay una amplia convivencia entre reforma y revolución yo sé que hay muchos activistas fuerzas militantes grupos ideológicos que permanentemente agitan que hay que hacer el deslinde que hay que girar a la izquierda que hay que correr ahora el tema es que según mi interpretación que por supuesto puede ser controvertida que ese del linde no es un problema voluntario de cierta dirigencia más allá de que las dirigencias puedan o no tener voluntad los hombres siempre incidimos en las voluntades hay conjunturas históricas que exigen que esas fuerzas convivan y hay conjunturas históricas que exigen el deslinde y me voy a remitir a algunos ejemplos históricos el más clásico y más analizado por muchísimos autores es el famoso partido obrero social demócrata alemán allá a fines del siglo 19 principio del siglo 20 cuya coexistencia entre fuerzas reformistas y revolucionarias y de ahí viene la famosa obra de Rosa Luxemburgo reforma o revolución escrita contra miembros de su propio partido perduraron varias décadas ese deslinde solo se produjo cuando la circunstancia histórica cual fue la guerra imperialista del 14 exigió inevitablemente ese deslinde haciendo estos apuntes revisaba Lenín al viejo y denostado Lenín que para mí sigue siendo una fuente de enseñanza en mi caso particular que ese deslinde entre reforma y revolución en su caso particular de los rusos entre mencheviques y bolcheviques tuvo sus idas y sus vueltas separaciones uniones en 1906 910 910 ruptura definitiva en el 12 y cuando se dan esas cuando coinciden esas uniones esas búsquedas justamente cuando las masas son derrotadas cuando hay un reflujo de masas cuando se derrota la revolución del 5 el primer intento revolucionario se vuelve al intento de reunificar el POSDR que así se llamaba ¿no? e inmediatamente después de la revolución rusa que es el quiebre histórico entre el ala reformista y el ala revolucionaria cuando a poco andar tres cuatro años después estaba vista que la revolución europea que se anunciaba no iba a ocurrir que la unión soviética quedaba aislada surge en la internacional comunista una llamada táctica para de alguna manera reunificar las fuerzas entre revolucionarios y reformistas que es la tesis del frente único del tercer congreso del internacional comunista es decir que este es un tema muy profundo que va mucho más allá volviendo ahora a venezuela de que algunos escriban de si hay de que el gobierno ha sido ocupado por la social democracia sin duda que hay social democracia adentro del gobierno adentro de la fuerza bolivariana hay social democracia y hay muchas más cosas no cierto pero va mucho más allá entonces este deslinde se producirá o no al compás de los acontecimientos pero estamos en esta situación entonces yo diría para culminar porque el tema de este taller es ustedes el título que me mandaron es debatir sobre las condiciones de la transición diría yo que este sería uno de los primeros problemas de la transición que ya lo fue en el siglo XX y lo sigue siendo en el siglo XXI reforma y revolución son como un matrimonio de difícil convivencia que tampoco se pueden divorciar fácilmente solo bajo determinadas condiciones circunstancias críticas se produce esa ruptura y esto tiene que ver con estas experiencias históricas a la cual aludía solo para volver a replantearse nuevamente bajo las formas de frente único como alianza defensiva frente al capital porque en realidad reforma y revolución lo que están expresando en última instancia si nos atenemos a conceptos como los del marxista Lukács son distintos momentos de la conciencia de una misma clase donde por un lado está la conciencia de lo momentáneo de la circunstancia a veces conciencia a veces pervertida frente a la conciencia de la necesidad histórica es una larga lucha al interior de la conciencia de las clases explotadas entonces esto sería uno de los primeros grandes problemas de la transición ustedes me plantearon en el temario que tiene que ver la realidad venezolana con la transición bueno se me ocurre que este es uno de los grandes problemas que va mucho más allá de Venezuela sino de la etapa histórica que estamos viviendo recordemos que Venezuela nace o el proceso bolivariano como un pequeño rayo de luz en la noche más oscura cuando se había derrumbado toda expectativa sobre el socialismo incluso en aquellos que habían sido fervorosos y ultra radicales defensores del socialismo en los 70 en los 90 ya eran defensores ultristas de las democracias burguesas y del que no se puede ir más allá entonces es decir partimos de un piso este proceso histórico parte de un piso extremadamente de un proceso lento de reconstrucción del movimiento histórico de conciencia de las masas explotadas el papel de Chávez haciendo equilibrio y unificando a este gran movimiento policlasista pero claramente anti establishment y volcando el fiel de la balanza hacia la revolución no tiene nada que ver como algunos planteaban con el clásico bonapartismo en los términos que lo planteaba Marx en el clásico 18 brumario de luis de bonaparte es decir haciendo equilibrio entre las distintas fracciones burguesas para poner orden entre estas y gobernar en beneficio de todas las clases ni tampoco con lo que un sector del trotskismo o el propio trotsky llamó bonapartismo sui generis para marcar la acción de líderes o de caudillos como en el caso del mexicano Cárdenas ¿no es cierto? apoyándose en las clases más pobres para enfrentar al imperialismo Chávez hacía si ustedes quieren llamarle de esa forma de factor equilibrante entre las fuerzas de su propio bloque nunca fue factor equilibrante con las fuerzas de la derecha ni con el imperialismo es decir su factor de equilibrio de poder hacer ese viraje fue al interior de su propio bloque entre sí estas fuerzas reformistas y estas fuerzas revolucionarias que existían con Chávez y que por supuesto siguen existiendo y que marcan parte de las líneas de lucha de tendencias que existe dentro del proceso revolucionario decía que habían cambiado las condiciones regionales a eso me referí pero también las de las fuerzas reaccionarias después vamos a hablar de los que cambiaron las fuerzas de la revolución que cambiaron las fuerzas reaccionarias es notorio que estas han redoblado su embestida en todos los frentes desde que el presidente maduro se vio obligado a ponerse al frente del gobierno y asumir la dirección política del proceso revolucionario por la desaparición de Chávez las actividades tendientes a mostrar la vulnerabilidad del gobierno se diversifican y multiplican abarcando acciones de extrema violencia de calle las llamadas guarimbas potenciada a escala internacional por la campaña de la prensa contra la entre comillas represión chavista a la juventud democrática pasando por la llamada guerra económica el asesinato de líderes bolivarianos como el joven diputado Serra hasta los intentos de un golpe de mano militar el reciente no es el primero más bien es el segundo el tercero que se desbarata en esto y es cadena o secuencia de aquellos anteriores son casi los mismos personajes todas estas acciones forman parte de una acción sistemática que los estrategas imperialistas sistematizaron como guerra de cuarta generación cuyo fin inocultable es socavar las bases de apoyo popular en las que se sostiene hasta el presente la continuidad del proyecto bolivariano los estrategas imperialistas de estos golpes blandos saben que esa pérdida de la voluntad popular es un requisito previo e ineludible para definir el curso de las acciones posteriores que permitirían acceder al gobierno a la derecha primero para acabar con la revolución inmediatamente después sea por vías constitucionales semilegales o directamente recurriendo a una intervención externa según lo exijan la correlación de fuerzas llegada a esa instancia en este punto las fuerzas bolivarianas y revolucionarias no pueden llamarse a engaño para cada una de estas posibilidades buscando la salida del régimen como llaman ellos la derecha sobre las que trazan sus planes los estrategas imperialistas tienen sus protagonistas en el campo reaccionario que aunque a veces aparezcan en actitudes y con discursos contradictorios en definitiva se terminan subordinando al objetivo mayor ya enunciado que es salir de maduro y abrir una fase de crisis político institucional que ellos llaman transición hay que decirlo hasta ahora han fracasado en los sucesivos intentos así ocurrió durante todo el año 2014 el sector opositor supuestamente democrático o constitucionalista nunca terminó de condenar los asesinatos producidos por las guarimbas o cuando supuestamente habían acordado en las comisiones respectivas de la asamblea nacional la designación de los miembros de los otros poderes constitucionales el consejo nacional electoral el tribunal supremo de justicia los diputados opositores terminando terminaron retirándose al momento de la votación con la clara finalidad de restarle legitimidad constitucional a estos poderes que tendrán clara incidencia en los procesos electorales próximos es inocultable que pretenden dejar abierta la alternativa de desconocer resultados electorales favorables al chavismo y seguir alentando sublevaciones muchos meses antes de que esto ocurriera el veterano jefe de los adecos había anticipado que reconocerían al nuevo consejo nacional electoral CNE entre comillas según se tramitase su designación en la asamblea es decir solo si el gobierno de maduro se aviñese al tradicional reparto de cargos de las democracias burguesas transacción de intereses de grupos que en las democracias occidentales se ha convertido en el sentido principal de la política que tanto entusiasma a la derecha internacional y a sus acólitos progresistas al punto que es lo que ellos reconocen como calidad institucional pese a los fracasos de la mesa de diálogo hay que decirlo el gobierno de maduro no cedió en este punto capital para la estrategia de la derecha agrego fuera del texto justamente el día de ayer salió en rebelión un artículo de un personaje llamado Felipe Pérez Martí Felipe Pérez Martí fue transitoriamente ministro de finanzas por un cortísimo periodo después del golpe y funge como bolivariano por supuesto siempre tirando a la derecha Chávez lo desmarcó rápidamente después de ese periodo de crisis y que nos plantea Pérez Martí en ese artículo para los que tengan acceso a rebelión busquen el día de ayer y leanlo justamente que uno de los puntos que debe acordar maduro si no quiere perder todo es acordar la designación de un CNE con la fuerza de la derecha estaba cantado no es cierto además de un programa económico etcétera 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 ¿no? entonces como los dos brazos de un boxeador los distintos sectores de la derecha local golpean incesantemente al gobierno aunque no siempre coordinados para hacer flaquear sus fuerzas mientras la cabeza imperialista que los apuntala busca sin cesar el knockout de la revolución por eso mientras el sector reaccionario radical próximo al fascismo se dedicaba a enlutar familias con las guarimbas su fachada democrática entre comillas cumplía la tarea institucional de legitimarlos frente a los supuestos excesos de un estado represor que no puede permitir que se incendie el país a la vez que los diputados de la derecha en la asamblea nacional proponían para acabar con el desabastecimiento las mismas alternativas de devaluación monetaria liberación cambiaria y de precios que es el programa de las cámaras empresarias el sector más radical de la derecha de visión fascista de este bloque intentó crear desde 2013 por tres veces una situación social convulsiva similar a la que precedió los hechos golpistas en el año 2002 la primera vez fue la misma noche después de la elección del triunfo de Maduro el 14 de abril de 2013 tras el cierre del comicio alegando que se había hecho fraude por el marco estrecho en el cual había ganado y trataron de desconocer el resultado llamando a sus electores a tomar las calles luego el año pasado 2014 que iniciaron en febrero hasta mediados de año las guarimbas a lo cual bautizaron como salida llamando una nueva versión de las barricadas que ya habían ensayado una década atrás pero ahora amplificadas a escala nacional provistas además de armamentos de alta potencia y tiradores calificados del paramilitarismo con el objetivo de tomar las calles y liberar entre comillas liberar zonas en las grandes ciudades para lograr una permanencia que impida la convivencia social más recientemente en enero de este año trataron de estimular revueltas sociales entre las personas que hacen colas para el abastecimiento de productos básicos en todos los casos fracasaron en todos estos intentos fracasaron esencialmente por las mismas razones la primera es que no tuvieron apoyo en un sector militar significativo con mandos de unidades que es la única posibilidad de encauzar hacia un golpe de estado el caos generado en las calles la segunda razón es quizás más significativa en el bloque contrarrevolucionario hay una permanente subestimación del desarrollo de la conciencia en el pueblo a diferencia de lo ocurrido en abril del 2002 cuando la derecha logró movilizar en Caracas alrededor de 400 mil personas en las recientes guarimbas tampoco contaron con un significativo apoyo activo ni siquiera de los sectores sociales opositores al chavismo sin el cual no pudieron avanzar en una escalada de enfrentamiento interno con riesgo de derivar hacia un clima de guerra civil que era el objetivo buscado como paso primero e indispensable para justificar una acción intervencionista externa por ejemplo por la vía de la intervención de la OEA Carta Democrática de la mano del imperialismo quedaron reducidos a la acción vandálica de sus escuadrones de delúmpenes juveniles que operan tras las fachadas de estudiantes se agotaron lo cual permitió su control por las fuerzas de seguridad del estado con la reciente detención de uno de los cabecillas de todo esto el alcalde Ledesma hecho ocurrido la semana pasada el gobierno da un paso importante asumiendo el costo de las presiones internacionales y del ala más electorera del chavismo absolutamente necesario para hacer sentir lo que Lenín intuía en 1905 como el estado revolucionario al cual en ese entonces llamaba la dictadura democrática decía y esto nos lleva directamente al segundo gran problema de la transición el carácter del estado aquí en las condiciones actuales del siglo 21 que carácter tiene actualmente el estado el segundo gran problema de la transición ustedes saben que el problema de toda revolución es el problema del estado el problema fundamental y decisivo de toda revolución es el carácter del estado Lenín nos decía en una de sus tantas notas preparatorias del estado y de la revolución cuando escribía las notas que preparaba su famoso libro estado y revolución entre otras cosas nos decía que aquella tan denostada dictadura del proletariado se refiere ya Lenín había cambiado aquel concepto de dictadura democrática de obrero y campesino del 5 frente a la realidad del 17 del 16 cuando escribe su libro que estaba tocando la puerta del 17 sobre la dictadura del proletariado decía en esas notas preparatorias que el problema de la dictadura del proletariado es fundamentalmente como el estado hace uno en uno de sus objetivos frente a las viejas clases era someterlas y decía específicamente impedir que levanten cabeza bueno en Venezuela nunca se ha sometido totalmente a las viejas clases y últimamente han levantado cabeza esta es la realidad por eso es un estado en disputa es un estado en transición y es un estado contradictorio el estado actual por la forma constitucional que adopta por su forma es el estado la forma republicana forma que por supuesto no es incompatible con el socialismo ya lo había señalado el viejo Engels en alguno de sus trabajos que al final de su vida que la forma republicana era la forma que más convenía a las futuras repúblicas de los socialistas que su forma es republicana pero por su contenido cuando uno lee la revolución es lo que los viejos socialistas llamaban y anarquistas también retomando aquellos lenguajes que hoy se han perdido pero cuyo vigencia reivindico como eje orientador de toda la institucionalidad y la juridicidad sino la realización el derecho social empezando por la vivienda el alimento etcétera etcétera la vida todo lo que de ahí deriva este es el eje orientador esa era la idea de la antigua república social bueno esto es el nudo entonces ahí tenemos por su forma es su forma republicana por su contenido es la república social es decir tenemos la contradicción entre su forma no cierto lo cual la contradicción está que por ejemplo reiteradamente hay que cumplimentar las formas institucionales de las elecciones lo cual no es malo hacer elecciones pero en las elecciones en estas condiciones donde la burguesía mantiene la cabeza no cierto ha levantado la cabeza es decir no se ha sometido este es un estado en disputa yo diría para clarificar un poco esto que el estado venezolano actual no es el estado ni que pretende la burguesía ni que le sirve a la burguesía pero tampoco es el estado que sirve para someter a la burguesía esta es una de las grandes contradicciones que tenemos en este momento por eso es bienvenido el paso que ha dado Maduro ha sido de una decisión si ustedes quieren ponerle título yo soy ajeno a los rótulos pero si quieren ponerle título un paso a la izquierda es decir ha mostrado la decisión de someter a la burguesía ya basta ya como dicen ¿no? entonces no sirve a la burguesía ¿por qué? porque no cumple el papel fundamental del estado de asegurar su ciclo normal de reproducción del capital su ciclo de reproducción una de las funciones centrales del estado burgués no es solo dominar a las clases explotadas que por supuesto eso es una de sus tareas sino es garantizar el ciclo de reproducción y de acumulación del capital en Venezuela existe un estado que puede tener cualquier calidad cualquier defecto cualquier virtud pero el único que no tiene para la burguesía es garantizar el ciclo de acumulación del capital esto no impide que haya sectores que se hayan enriquecido que haya ilícitos que haya corrupción pero más allá de eso que beneficia a ciertos sectores particulares por ejemplo leemos en la prensa y lo cual es cierto han crecido las ganancias de los bancos esto es cierto es verdad ahora esto no sirve para garantizar el ciclo con beneficio a los banqueros y beneficio a sectores de la burguesía asociada a los banqueros de esto no hay absolutamente ninguna duda pero no sirve para nada para garantizar el ciclo de acumulación y de reproducción del capital como tal como Estado por eso dicen que es un Estado absolutamente imprevisible por eso se dedican las calificadoras de riesgo entre comillas a bajarle las notas calificadoras para lo cual los préstamos se le encarecerían tomar préstamos aunque Venezuela no tiene planteado como política tomar préstamos en el mercado internacional de valores no tiene esa política desde hace años con Chávez no está realizando esa política no son su fuente de financiamiento para nada entonces este Estado no le sirve a la burguesía para eso tampoco es el Estado que ha podido someter a la burguesía estamos en ese Estado en esa situación de transición esto es una situación por supuesto estoy diciendo que es una acción de inestabilidad de alta inestabilidad histórica que en un plazo se tendrá que definir para un lado o para el otro esto se tiene que definir por eso no hay conciliación posible pese a muchos que dicen que hay que hacer una conciliación todo este artículo de este Pérez Martí que le citaba ayer en Rebelión que justamente lo leía anoche después de haber redactado estas líneas no es cierto para hoy leí el artículo es la presión desde la derecha de alguien que pasó por el bloque chavista para hacer el Estado de conciliación es decir recomponer renunciar a todo esto no es cierto lean ese artículo después entonces por lo tanto es un Estado en crisis en disputa no está solo en disputa el gobierno entre las distintas fracciones chavistas con distintas perspectivas o no es la disputa normal entre comillas de las fracciones del capital para controlar un Estado que vemos en esta benemérita Argentina o en tantos otros países capitalistas está en disputa el carácter mismo del Estado y en esto no es menor el problema del trabajo del proceso social del trabajo bajo coerción en el capitalismo ni el problema de las nacionalizaciones estratégicas realizadas en Venezuela está de alguna manera limitado el despido de los trabajadores por supuesto que las partes empresarias pueden despedir trabajadores por supuesto que todos los empresarios no respetan la ley ni la constitución la violan cuanto pueden pero en todo caso son ellos está invertida la carga de la prueba como dicen los abogados son ellos los que tienen que demostrar que hay causal de despido no el trabajador como es habitual acá en nuestra legislación que es despedido que después tiene que hacer un juicio para demostrar que no hay causal de despido ahí para iniciar un proceso de despido tiene que abrir un procedimiento y hay que demostrar que hay causales de despido por ejemplo golpear al patrón no es cierto a un superior o insultarlo es causal de despido por supuesto para que esto no es menor en el estado capitalista esto para un estado capitalista es absolutamente intolerable bajo su tiene que ver con su patrón de acumulación y de explotación y ni hablar de las nacionalizaciones estratégicas yo de esto no voy a hablar porque es muy conocido seguramente esto sería aburrido todos ustedes saben que se ha avanzado enormemente en el control por parte del estado de sectores claves de la economía nacional todos los sectores energéticos etcétera etcétera no es cierto están son claves bajo el control del estado ahora a qué clase representa el gobierno maduro se da el título de presidente obrero ustedes lo habrán escuchado ya en programa el presidente obrero no es cierto es verdad maduro es presidente obrero es verdad en cuanto a subjetividad él fue trabajador de transporte manejó un autobús no es cierto se ganaba la vida manejando un autobús desde ese punto de vista es verdad ahora eso significa que él represente a la clase obrera no eso no es cierto la clase obrera no está representada en el gobierno ¿quiénes gobiernan? bueno yo acá suscribo esto es un larguísimo debate en el campo del marxismo no que por supuesto no vamos a saldar acá yo suscribo mucho la vieja tesis vieja porque viene de los 70 ¿no? de pulanzas ¿eh? ni cospulanzas un teórico griego francés muy influenciado en ese entonces por el estructuralismo pero que bueno pero que en su tesis sobre las clases sociales y el poder aclaraba que no hay una relación mecánica ese viejo esquema del que de alguna manera para Marx fue pedagógico del prólogo a la contribución de la economía política de la estructura la base de la estructura económica ¿no es cierto? y la superestructura jurídico política etcétera el esquema algunos lo llaman de la arquitectura del edificio ¿no? sobre el cual se sostiene el edificio aquel viejo esquema en realidad es una totalidad lo económico y lo político es una totalidad como bien lo señalan muchos marxistas entre nosotros por ejemplo entre los nosotros digo los argentinos los latinoamericanos Néstor Coan por ejemplo y tantos otros la tesis de la relativa autonomía del Estado frente a las clases frente a directamente no es una representación directa e inmediata de las clases ahí lo que gobiernan son cuadros ahí hay un gobierno de cuadros no siempre cohesionados ideológicamente si políticamente si políticamente que no es lo mismo y que no reflejan per se a una clase aunque provengan de distintas clases más la mayoría vienen de los sectores intelectuales de los sectores medios y ahora con un gran peso de la juventud porque Maduro se ha inclinado y ha dado un vuelco en esto a incorporar a la juventud cuando digo juventud son aquellas generaciones que cuando surgió Chávez eran niños y crecieron bajo el o estaban naciendo no es cierto pero sobre todo eran niños a lo mejor de 5, 6, 8 años y que ahora sí tienen protagonismo y van a tener tienen protagonismo electoral los votos de ellos van a decidir los votos de ellos por la forma como se decide la asignación del poder en Venezuela los votos de ellos van a decidir bueno Maduro ha incorporado una cantidad de cuadros juveniles que mostraron su disposición de lucha en algunas coyunturas importantes están incorporados al gobierno y otros cuadros que provienen por supuesto de la lucha ahí ha habido movimientos es decir obviamente el primer paso de la derecha es como ya dije antes reconquistar el control de una parte del estado por eso insiste este Pérez Martí y así actuaron en la asamblea cuando se eligió el CNE y el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia como primer parte para recuperar el control de una parte del estado la derecha ha perdido como llamaba Chávez las sucesivas colinas ha ido perdiendo en este proceso sucesivas colinas que es el control del estado todavía controla muchos requisitos pero cada vez menos incluso ha perdido últimamente ya en el último estertor de la vida de Chávez ya con Chávez internado en su último periodo perdió las gobernaciones de 23 perdió 20 no no controlan ni siquiera las gobernaciones en las elecciones municipales de las alcaldías el chavismo ganó el 75% de las alcaldías si bien ellos controlan algunos puntos claves en ciudades importantes pero ha perdido todo este control de la institucionalidad esto es fundamental para pasar la lucha política a generar una crisis institucional como no tienen fuerza militar para generar no tienen fuerza de masa para generar la guerra civil no tienen fuerza militar que dé salida a ese supuesto conato de guerra civil tendrían que recurrir en caso de que se llegase a una intervención extranjera pero tampoco tienen fuerza para crear una crisis que la crisis política que existe y por supuesto económica se transforme en crisis institucional hasta ahora nada de esto han podido hacerlo es decir esta es la situación en cuanto al cuadro regional y el bloque de la contrarrevolución pero yo también dije que ha habido cambios en el bloque de la revolución que quizás sean lo más importante y lo que más nos interesa así que para ir cerrando me voy a referir un poco a esto a este último cambio esto nos lleva directamente a las clases revolucionarias empezando por el movimiento de trabajadores el movimiento obrero voy a ser muy sintético las clases revolucionarias en Venezuela no tienen autonomía han tenido momentos de autonomía importantísimo primero contra el viejo régimen aquel Caracaso después en la recuperación cuando Chávez se dio el golpe y lo lo apresaron a Chávez y en otras circunstancias hay expresiones de autonomía pero fundamentalmente las clases revolucionarias entendiendo los trabajadores los sectores pobres son muy dependientes del Estado esto es lo que irrita ustedes leerán páginas de la izquierda por re algunas otras es lo que irrita mucho a ciertos analistas o militantes de la izquierda son muy dependientes del Estado y se ha hecho se ha creado una altísima dependencia del Estado por ejemplo les voy a dar para ser concreto leí hace pocos días cosa que algunos conocemos de hace mucho la capacidad del movimiento campesino paraguayo de un movimiento muy luchador y que por supuesto enfrentado con toda esa vieja estructura podrida del Paraguay histórico ¿no es cierto? y que no tuvo tampoco nada que ver con el tránsito pasajero del cura ¿cómo se llama? del obispo de Lugo por la presidencia ese movimiento es un movimiento campesino que tiene altísima autonomía con tanta capacidad como para hacer marchas enormes en contra de un Estado terriblemente represor a Asunción que las hace todos los años hace poquitos días hizo una normalmente a mitad de marzo pero este año las hizo ahora hace poquitos días hubo una marcha inmensa en Asunción de vuelta protagonizada por los campesinos cuyo eje es la Federación Nacional Campesina como organización más ese movimiento tiene un altísimo grado de autonomía se podrá discutir cuánta autonomía conserva el MST brasilero desde la llegada del gobierno petista tema en debate no es cierto y cuánto ha perdido de su autonomía bueno en Venezuela los movimientos sociales tienen poca autonomía no quiere decir que no exista pero tienen poca son muy dependientes del Estado nosotros con eso echamos como dicen allá echamos broma permanentemente no es cierto decimos que si no tienen hidratación como llaman ellos y logística no se moviliza es decir si el Estado no le suministra todo eso son altísimamente dependientes y se ha hecho de eso un vínculo este es uno de los elementos muy importantes y muy negativos por supuesto sobre el movimiento obrero si quieren después les puedo hablar tiene características sobre todo para nosotros que somos argentinos muy distintas por historia del movimiento obrero argentino con todo lo negativo y no estoy edulcorando al movimiento sindical y al movimiento obrero al cual conozco bastante bien pero tiene está estructurado sobre el modelo yanqui de la AFL-CIO ahí con 40 trabajadores se hace un sindicato legalmente y eso no ha cambiado eso viene y eso la nueva ley lo mantiene no ha cambiado para nada es decir que si tenemos una empresa de 200 trabajadores podemos tener 5 sindicatos es decir que ningún sindicato representa la clase ni tiene nada que ver con la clase allá se puede hacer un sindicato con menos fuerza que lo que acá se organiza una agrupación sindical entonces cuando ven ustedes en las revistas en los periódicos el sindicato tal con un montón de siglas atrás de eso la sustancia real que hay es muy poca y por supuesto que esos 40 firmantes que lo legalizaron no es un activo que se moviliza en muchísimos casos así que el movimiento obrero bueno eso el chavismo no lo ha superado habría toda una historia me daría para que hablemos varias horas pero bueno no podemos la otra pata el movimiento popular que se ha organizado de las comunas existe un número importante de las comunas pero no todas tienen la misma no todas tienen la misma característica las que más se han desarrollado como comunas realmente autoproductivas de autoorganización autoproductiva es en el sector rural pero del índice de comunas registradas que se acerca a mil en este momento yo diría que una porción no les puedo decir si el 30 el 40% tiene realmente esa capacidad pero diría que en una mayoría no la tiene el panorama es muy dispar eso no quiere decir que la gente no sea chavista que el proceso no haya impactado que la gente no participe en el sentido en Venezuela todo el mundo discute de política todo el mundo discute de política la política está presente tanto de la oposición como de es decir nadie dice a mi la política no me interesa puede decirlo para inmediatamente a los 3 minutos estar embarcado en un debate político es decir la sociedad está politizada lo cual es un triunfo histórico del chavismo y esos fenómenos mal que le pese a los goriles mal que le pese a la derecha no se desarraigan de una sociedad así porque sí no se barren ¿no? los que conocemos la historia del peronismo acá algunos por las caras que veo las conocemos sabemos que eso no es así eso no es efímero no es transitorio no se desarraiga no pasa así porque sí como un viento una de las causas de que la revolución esté a la defensiva es que hay un largo proceso de desmovilización de las masas este es un hecho importante hay una desmovilización hay un reflujo del movimiento de masas que no empezó con Maduro empezó con Chávez y es un reflujo muy paradojal todas las revoluciones tienen flujos y reflujos los clásicos nos enseñaron eso ¿no es cierto? y cuando leemos la experiencia de la historia nos enseñan eso ¿no? nos han transmitido en parte eso ahora hay muchas causas por las cuales se produce reflujo por ejemplo un ejemplo clásico la revolución rusa después de la revolución vino inmediatamente la guerra civil que no estaba en los planes del partido bolchevique el partido bolchevique no tenía en sus planes armar un ejército rojo de cuatro millones de tipos a una sociedad que estaba quebrada muerta de hambre su consigna de revolución fue pampas tierra ¿no? era repartir la tierra firmar el salir de la guerra con la paz y que coma todo el mundo porque había hambre no era embarcarse en una guerra civil bueno esa sociedad agotada en un periodo hay un reflujo como dice Trotsky sus mejores cuadros fueron los que dejaron la vida en la guerra civil lo cual era lógico y natural Nicaragua para tomar un ejemplo más cercano a nuestro tiempo y a nuestra idiosincrasia tuvo que vivir el embate y la guerra de las contras no había una familia nicaragüense después del triunfo de los zapatistas que no tenía un muerto de un lado y del otro y la gente dijo ya basta la sociedad colombiana que no hay guerra civil también está agotada por eso es que están de un lado y del otro además de muchas otras manos e intereses que puede haber hay una presión social por la paz para decir ya basta bueno en Venezuela paradójicamente el reflujo comienza cuando se plantea avanzar hacia el socialismo la desmovilización y se plantea cuando hay un crecimiento económico porque el gobierno recupera PDVSA y empieza a mejorar los índices la enorme redistribución del ingreso social del producto social que hubo fue enorme de eso no voy a hablar porque todos lo conocen ha sido enorme y mejoraron objetivamente las condiciones de vida tal es así que gran parte hoy del desabastecimiento es porque la gente tiene para comprar esto es verdad la gente puede comprar si puede acaparar 10 paquetes de jabón en polvo antes los pobres no podían contener guardados 10 paquetes de jabón en polvo ahora lo compra por las dudas porque va a faltar y para no hacer cola el mes que viene compra 10 paquetes pero no deja de comer come todos los días o sea tiene para comprar los 10 paquetes de jabón en polvo y además come antes la gente de los barrios de la villa no podía comprar 10 paquetes de jabón en polvo y yo lo verifiqué haciendo cola no estoy hablando de algo vivencial no me voy en anécdotas para no robarle tiempo no es cierto pero se las podría contar entonces en la desmovilización comienza cuando mejor con ese mejoramiento y esa entre comillas supeditación del movimiento popular al estado que por supuesto es utilizado por los caudillejos locales y por muchos altos funcionarios con forma clientelar para ser clientela tal cual conocemos en la política clásica no es cierto para tener peso dentro del chavismo etcétera ser popular etcétera y eso es muy perverso eso ha generado por supuesto genera injusticias genera preferencias y ha generado desmovilización es decir que no ha sido ni a causa de la guerra civil ni del hambre etcétera ni de nada de eso gente que antes nunca se iba de vacaciones viaja uno llega por ejemplo esta fecha carnaval semana santa fin de año en Venezuela no se puede viajar viajar si uno no tiene auto o no tiene quien lo lleve en auto no consigue un pasaje es imposible moverse todo el mundo se moviliza hay una tradición cultural pero además hay recursos base material para hacerlo porque eso no se hace sin base material entonces esta situación esta es la situación que ha llevado a una desmovilización Chávez lo advirtió hizo un esfuerzo supremo con la campaña electoral su última campaña electoral donde realmente si tenía comprometida su vida dejó dejó el resto y consiguió revertir al menos en el plano electoral eso consiguió generar un entusiasmo que se prolongó más allá de su salida lo cual le permitió al chavismo seguir ganando elecciones si ustedes quieren correlacionar resultados electorales con movilización hay muchos que lo hacen a la inversa justamente todas las corrientes reformistas lo plantean a la inversa plantean tenemos riesgo de perder elecciones estamos en riesgo de perder elecciones porque la gente no se moviliza y la situación es al revés cuando la gente se movilizó hubo excelentes resultados electorales todos los más grandes triunfos electorales fueron consecuencia de la oleada enorme de movilizaciones desde el 2002 hasta el triunfo más grande que fue el revocatorio de que se le quiso echar a Chávez el 15 de agosto del 2004 que hizo la derecha que fue un fracaso estrepitoso para la derecha no es cierto y todo eso se reflejó electoralmente cuando viene la desmovilización es cuando empiezan a caer las votaciones del chavismo y empieza a aumentar las de la oposición donde los resultados electorales se achatan Chávez consigue removilizar en su último campaña electoral y la diferencia fue abismal fue de más de 10 puntos los aplastó lo cual casi le produce un infarto al gordito la nata ustedes se acordarán entonces estamos en esta situación defensiva frente a esto en lo concreto entonces este factor interno de desmovilización de burocratización que la hay y en altísimo grado todo esto ha generado una situación de desmovilización y por supuesto lo que vos no haces lo utiliza tu enemigo donde hay lucha de clases esto es inevitable es utilizado por el enemigo en este sentido el el congreso el PSUV voy a tocar el tema del PSUV para después meterme en la guerra económica el congreso del PSUV ha tratado el equipo actual de Maduro Diosdado Cabello fundamentalmente es la dupla eso funciona como una dupla que marca un equilibrio de fuerzas internas entre el sector militar y el resto de las fuerzas han tratado de armar el PSUV como un aparato eficiente darle eficiencia al PSUV el PSUV no es un partido revolucionario no por su programa su programa si lo es en las condiciones de Venezuela etcétera de su origen fundacional sino por el tipo de vínculo de nexo que mantiene con las masas el PSUV no es un partido es un partido que convoca para los actos para los eventos para la movilización pero que no está en el día a día en la organización social que es ahí donde está un partido revolucionario tal es así que las unidades básicas las células madre la unidad básica que allá se llama unidad de batalla unidad de batalla Chávez VCH se llama Bolívar Chávez VCH la llaman ahora le han cambiado los nombres no existe es un partido socialista que no se plantea organizar más allá de la organización territorial de acuerdo a como está el padrón electoral la organización está en función del padrón electoral por ejemplo en los centros de trabajo no hay organización del partido el partido no se lo plantea muchos lo hemos planteado adentro de la industria petrolera la necesidad de crear esas unidades básicas dentro de algo tan vital como es la espina dorsal de la economía bueno el partido ha sido refractario a eso la organización es territorial entonces hay centenares miles de militantes o de chavistas que tienen capacidad militante de distinto grado que no tienen lugar donde ir por ejemplo yo si no estás atado al trabajo territorial de lo electoral no tenés donde ir y hay millones hay miles no es cierto el partido no tiene casas teniendo un estado atrás no tiene casas en cada localidad los partidos socialistas tradicionales tenían las casas del pueblo no en cada localidad donde podían tenían su casa del pueblo que era un punto de convergencia social bueno el partido el PSUV no lo tiene y si hay es un lugar cerrado donde nadie que está generalmente cerrado y donde nadie quiere ir porque está en manos de un caudillo de un caudillejo local que para qué va a ir para qué va a ir a pelearse o a discutir la gente no va ahora eso quiere decir que dejó de ser chavista o no dejó de ser chavista que sigue ese partido no es revolucionario si ha mejorado como maquinaria electoral le han dado una estructura para que funcione como maquinaria electoral y en este sentido no es para nada una superación del antiguo primer intento de organización que hizo Chávez que fue el movimiento quinta república no ha sido una superación para nada si sus enunciados programáticos etcétera pero además ahora hay una tremenda confusión ideológica porque con esto del socialismo 21 y de las raíces sabemos que socialismo se quiere si se quiere un socialismo sobre la base del desarrollo de las grandes fuerzas productivas superando es decir el capitalismo o un socialismo de tipo artesanal pequeño burgués no es cierto aquel socialismo pequeño burgués del cual criticaba Marx y Engels en su tiempo en el manifiesto comunista hay algunos que sueñan incluso hasta con el troeque bueno pero esto daría para largo entonces este este es el PSUV por supuesto ha habido unos cambios de dirección que tienen que ver con realineamientos internos de distintas fuerzas que tienen no necesariamente estos cambios han sido negativos en algunos casos han sido negativos y en otros casos han sido positivos no hay un signo de esto un signo único habría que hablar en detalle de esto y el problema fundamental que hoy vive Venezuela es la llamada guerra económica que efectivamente es parte la guerra económica es parte de la lucha de clases el PSUV en su congreso y este es uno de sus graves problemas no ha dado orientación estratégica no ha definido que estamos a la defensiva claramente y para saber si uno quiere avanzar o no lo primero que hay que saber es esto en la lucha revolucionaria si estamos a la ofensiva o a la defensiva en ninguno de sus materiales ha definido claramente se enuncia los problemas pero no termina de decirle en cuatro palabras y unificar a todo el pueblo en esto estamos en una situación de defensiva ¿cómo podemos salir? plantea acciones si se plantean acciones todos los días el gobierno plantea acciones hace esfuerzos denodados hay una guerra económica hay un sabotaje tanto el punto de vista del abastecimiento como por supuesto con el manejo de las divisas hay un tremendo que es la presión del mercado capitalista mundial del mercado interno y del mercado capitalista mundial hacen la guerra en el terreno en el cual ellos la saben el gobierno no tiene el control de las cadenas distributivas por ejemplo todos los productos de limpieza para aseo personal y aseo hogareño están en manos fundamentalmente de una multinacional directa o indirectamente de Procter and Gamble y por supuesto todos los días descubren maniobras etcétera entonces esto hace que la gente no tenga jabón para lavarse la cara o las madres estén desesperadas por los pañales descartables ¿no? bueno y esto daría para largo entonces ¿a qué enfrenta el gobierno? el gobierno enfrenta a un a esta campaña sobre todo a una enorme presión devaluatoria devaluacionista disculpen ¿eh? ha frenado es cierto el bolívar hay un bolívar negro hay un mercado negro del dólar que está allá que es a nivel de disparate hay una diferencia de 6.30 a 200 ¿no? que está a nivel de disparate esto tiene consecuencias pero el gobierno no ha cedido a las presiones de la derecha de transformar esa devaluación de hecho en una devaluación de jure ¿eh? que es lo que se le está planteando desde distintas vertientes de sectores reformistas de adentro del campo bolivariano y de sectores de la derecha que están planteando una enorme presión el gobierno lo que ha ratificado en las últimas medidas es esto una gruesa parte está subsidiado alimentos y medicaciones al dólar de 6.30 otra parte de los productos va a estar a una franja que parte de 12 que se llama CICAD que tiene el nombre de CICAD y que llegará a un nivel yo calculo de 30 por ahí 30 bolívares y ha dado luz blanca a que bueno que se trance legalmente a la compra y venta lo que quiera se puede que se trance a lo que se quiera particular tú me vendes dólares yo puedo comprar dólares ¿cómo? exactamente tres valores pero el grueso de los productos el grueso de los productos van a estar subsidiados y nosotros a veces escuchamos en la izquierda críticas uno lee de que está subsidiado y uno dice carajo y está mal está subsidiar está bien subsidiar ¿qué problema hay en subsidiar? es decir la mentalidad neoliberal se ha metido tan adentro que hasta nuestros propios compañeros que provienen de la izquierda adoptan ese discurso adoptan la paridad del mercado la paridad el dólar es un precio más que además no es fijado libremente por el mercado sino es un mercado monopolizado por determinados actores y además en el caso particular y esto es una diferencia así que la voy a marcar con Argentina en Venezuela el 95% de los dólares los genera el Estado no es como acá que Cristina tiene que ir a implorarle a los agro a los sojeros que le liquiden dólares los dólares ingresan al Estado el 95% lo genera el petróleo lo genera PDVSA lo maneja el Estado entonces está absolutamente correcto que los use los direcciones socialmente en función de una clase social o para qué queremos un Estado o el Estado es neutro el Estado está en función de una clase social por eso yo les decía que este Estado no es el Estado que le conviene a la burguesía la burguesía está en guerra porque no se los direcciona a ellos lo que no se ha dado es el otro paso lamentablemente junto con el control de los dólares que fue una enorme medida que frenó por un periodo la fuga de capitales y que permitió capitalizar la economía después de casi el vaciamiento que le hicieron con el paro petrolero y que permitió toda la bonanza de los años 2006 2007 capear la crisis mundial del 2008 2009 no recurrir a los mercados mundiales terminar con el FMI etcétera 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 hacer enormes obras de infraestructura que la burguesía históricamente no había hecho como por ejemplo un puente sobre el río Orinoco que había uno solo viejo y que tiene al país dividido en dos que se hizo el segundo y se está construyendo el tercero es decir obras históricas bueno que la burguesía no realizó la burguesía no cumplió su tarea histórica no desarrolló ese país entonces permitió todo eso lo que no se hizo fue lo otro el control del comercio exterior no se dio el segundo paso a mí me consta que a Chávez se le planteó por qué no lo hizo no lo puedo contestar o por qué no creyó el momento para embarcarse en una nueva guerra porque la guerra tiene sus tiempos y Chávez era militar y lo medía muy bien o por qué hubo presiones internas yo se lo pregunté al ex ministro de economía Giordani en un diálogo que tuvimos personal su respuesta fue se engongió de hombros me hizo así no me pudo o sea que él tampoco o no quiso responderme no lo sé lo considero un hombre honesto a Giordani más allá de si su carta pública fue buena o mala si su método fue es un hombre honesto es un hombre absolutamente honesto ¿no es cierto? y comprometido con la revolución con una concepción gravchiana que no viene de Chávez viene de antes etcétera ¿no es cierto? bueno el hecho es que no se hizo esto permitió como todos ustedes saben enormes maniobras de sobrefacturación acá vamos a poner claro esto ni siquiera es una medida socialista acá a su manera y a su estilo lo hizo el primer peronismo con el IAPI con todas sus deficiencias etcétera pero fue en beneficio del pueblo bueno no se hizo pensé en este momento parecería que se hubiesen dado algunos pasos en centralizar por lo menos las compras del Estado pero eso está a mucha distancia del control del comercio exterior que tampoco debería ser total porque una sociedad con el nivel de consumo de Venezuela no puede tener un control total pero sí sobre ciertos básicos bueno esto genera fenómenos por supuesto de desabastecimiento de contrabando porque las grandes los grandes grupos empresarios compran a 6.30 para colmo la ley de precios justos le marcó que el margen de ganancia es 30% lo cual es bastante ¿no es cierto? 30% es bastante en cualquier país capitalista les da un margen de ganancia pero lo llevan a Colombia lo pasan a Colombia y lo venden 500% ¿no es cierto? entonces y donde hay esto bueno por supuesto hay corrupción hay corrupción en las filas militares de la frontera por dinero baila el mono ¿no? dice el refrán bueno todo eso es decir no estamos haciendo no se está haciendo un proceso revolucionario entre ángeles está haciendo un proceso revolucionario como se hace como todos los procesos revolucionarios con el barro más podrido y el lodo que nos deja el sistema capitalista y el que tenemos en la cabeza entonces esta situación bueno es lo que agrava ahora el gobierno ha tomado medidas ha endurecido las medidas como el control de algunas cadenas importantes de farmacia y esta medida política del edesma etcétera que amenguaron el desabastecimiento de cualquier manera la gente uno es mentira lo de los diarios la gente está molesta porque a quien no le molesta hacer dos horas tres horas de cola bajo el sol caribeño a cualquiera nos molesta pero la gente está tranquila el clima social es de tranquilidad es muy al estilo caribeño no es cierto donde hay chance hay juego etcétera no es cierto esto es al estilo que bailan etcétera pero bueno obviamente esto va a tener un impacto tiene un impacto de molestia negativa y genera por supuesto al pequeño la gran especulación genera cada hora cada día cada segundo al pequeño especulador engendra al pequeño especulador y esto es lo grave esto es más grave que lo económico por supuesto que hay muchas medidas para hacer yo decía que esta situación una de las causas más graves de esta guerra económica es que también abre espacio a la confusión ideológica en sectores populares gana espacio la prédica derechista que lo que fracasó es el modelo estatista de economía implantado por Chávez eso es una batalla muy grave que estamos perdiendo y por consiguiente debe cambiarse no es extraño que en estos días reaparezcan viejos hechiceros de la economía de mercado que anuncian más calamidades si no se adoptan las recetas que propician para neutralizarlas por supuesto siempre en beneficio de sectores de la burguesía superar superar esta situación es un enorme desafío para una fuerza revolucionaria que asumió el reto inédito de la transición hacia el socialismo en las condiciones concretas de gobernar un estado todavía fuertemente condicionado por las mismas fuerzas burguesas que buscan socavar este proceso social de cambio es decir y este es uno de los desafíos de la transición como gobernamos con el mercado yo leía anoche pero este desafío leía porque no hacía tiempo de esos libros los tengo acá no los tenía allá todos los problemas que tenía Lenín con la ANEP es decir que no es un problema del socialismo del siglo XXI era un problema para el socialismo del siglo XX y sigue siendo más grave con el grado de integración mundial que tiene la economía de esto que llamamos globalización para la transición del socialismo XXI pero esto no lo inventó Chávez este es un problema que tenemos que resolver las fuerzas revolucionarias en un marco en el cual no hay un ascenso general de revolución de las masas de este modo en parte la población se ha ido instalando una suerte de adaptación a convivir socialmente con un mal crónico pero como sucede con toda cronicidad inevitablemente tendrá fecha de vencimiento esta situación no solo dejaste al gobierno que siembra desconcierto sino que siembra desconcierto escepticismo y divisiones en amplios sectores populares quizá los menos politizados que forman parte vital de ese soporte humano del chavismo pero también asemellan los sectores bolivarianos más politizados genéricamente llamados cuadros muchos de los cuales han entrado en un debate tan disperso que pareciera no encontrar un eje conceptual definido que ese debate la incidencia de sectores reformistas dentro del gobierno que empujan al abandono de la transición al socialismo las medidas macroeconómicas para frenar la guerra económica desatada por la burguesía el peso de la burocracia estatal en la corrupción y un largo etc sin esa precisión cualquier polémica deviene inútil para clarificar divergencias condición previa e indispensable para asegurar la unidad de las fuerzas revolucionarias en la diversidad de visiones en tanto estas no sean antagónicamente estratégicamente antagónicas un requisito fundamental para la continuidad y el avanceamiento de esta y de todas las revoluciones el riesgo mayor es que esas polémicas actúen como un factor de dispersión de las fuerzas revolucionarias al no precisar los distintos ejes por los cuales transcurren estos debates donde muchas veces no queda claro si las divergencias son decisiones oficiales con las decisiones oficiales son de orden táctico o estratégico en anteriores conyunturas donde también estuvo en riesgo la revolución la derrota de la contrarrevolución significó a la vez un salto ideológico teórico y programático en la perspectiva de la revolución cosa que ahora no está a la vista entonces este problema de la convivencia con el mercado del cual habría muchísimo para hablar no tenemos tiempo es el tercer gran problema de la transición y les planteo el cuarto y último y con esto cierro el cuarto y último gran problema es la disciplina del trabajo no quiere decir todos por lo menos de los cuatro que yo he enunciado el cuatro que me he tomado el trabajo de enunciar no es cierto o de o de visualizar es el problema de la disciplina del trabajo hoy gran parte de la superación del proceso bolivariano es que las fuerzas productivas que ya están en manos del Estado sean productivas no vivan a espaldas de la sociedad sobre el barril de petróleo sino contribuyan al producto social y lo voy a leer me tomé voy a cerrar con esto con un viejo amigo mío que se llama Lenín en un trabajo del 19 en un parrafito que se llamaba a propósito de los sábados comunistas lo copié es de julio del 19 cuando estaban en plena guerra civil luchando contra las hordas de Eniken y Kolchak y la entente anglo-francesa decía Lenín algunos parrafitos nomás porque es largo el heroísmo de los trabajadores que realizan sacrificios voluntarios por el triunfo del socialismo esta es la base de la nueva disciplina fundada en la camaradería del ejército rojo la base sobre la cual este ejército se renueva fortalece y crece sigue Lenín no es menos digno de atención el heroísmo de los obreros en la retaguardia con respecto a esto los sábados comunistas que los obreros han organizado por propia iniciativa son realmente de una enorme importancia esto evidentemente es un comienzo pero un comienzo de una importancia extraordinariamente grande es el comienzo de una revolución más difícil más tangible más radical y más decisiva que el derrocamiento de la burguesía pues es una victoria sobre nuestro propio espíritu conservador sobre la indisciplina sobre el egoísmo pequeño burgués una victoria sobre los hábitos que el maldito régimen capitalista dejó como herencia al obrero y al campesino solo cuando esta victoria se consolide se habrá creado la nueva disciplina social la disciplina socialista entonces y solo entonces será imposible retroceder hacia el capitalismo y el comunismo será realmente posible la dictadura del proletariado no es solo el empleo de la violencia contra los explotadores ni siquiera es principalmente el empleo de la violencia la base económica de esta violencia revolucionaria la garantía de su eficacia de su éxito reside en el hecho de que el proletariado representa y crea un tipo más elevado de organización social del trabajo en comparación con el capitalismo esto es esencial esta es la fuente de la fuerza y la garantía de que el triunfo del comunismo es inevitable cierro con una experiencia vivencial cuando los trabajadores petroleros asumieron recuperar la producción muchos de ellos estaban días y días sin irse a su casa y nunca reclamaron el pago de horas extra de sobretiempo después esto pasó en el 2003 enero febrero del 2003 yo los viví los conozco conozco nombres y apellidos caras rostros después recuperada la empresa la burocracia del estado decidió darles un bono de bonificación empezamos a joder a la revolución miles y miles de trabajadores siguen defendiendo la revolución hubo un acto maduro ayer no sé si será un acto de estado de aparato para relanzar el plan Guayana socialista en uno de los centros principales se tomó hace unos meses una empresa que producía elementos de limpieza de una multinacional Clorox los trabajadores de las dos fábricas que tiene Clorox de las dos plantas que tiene Clorox han mostrado enorme disposición los empresarios como siempre visto que el estado venezolano no le garantiza su patrón de acumulación decidieron cerrar la como hace siempre ¿no es cierto? la burguesía cerrar la cortina la Santa Marina como dicen allá Santa María irse los trabajadores se encontraron el lunes despedidos por mensajitos de texto ocuparon la empresa el estado la tomó la reabrieron esos trabajadores están dispuestos a producir hay muchos hay mucha corrupción hay mucha indisciplina y esta es la batalla que tenemos que ganar si se gana esta se salva la revolución esa es mi apreciación bueno hasta acá compañero gracias por ver el video ¡Gracias!